Este fin de semana te invitamos a vivir tus mejores noches en Retro Bar. Comenzando el día viernes con karaoke, promociones, servicios de comida preparada, barra nacional e internacional. Sábado 18 de mayo llega todo el romanticismo. El doble oficial en Chile de Ricardo Arjona. Sábado 18 de mayo, valor de la entrada, 3.000 pesos individual, pareja, 5.000 pesos. Ventas el mismo día del evento. Y ya lo sabes, sábado 18 de mayo, las entradas estarán a la venta el mismo día del evento a partir de las 20 horas. Auspicia Insumos Patagonia. Patagones Mini Market sigue la cuella del carrete. Invita Retro Bar. Una lágrima neja rodaba en su mejilla. Y así el retrovisor decía de qué pantorrillas. Y yo, 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 yo. Pero la pelirroja para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos!